Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias. No puedo hablar del presidente, no puedo informar de nosotros. Hoy, Nutratán, el pabellón de la muerte del programa. La nueva presidencia digital presenta Eclipse Noticias con Antonio García. Ya está cerrada con tres candados. Damas y caballeros, saludos cordiales. Qué gusto saludarles y darle la más cordial bienvenida a través de esta frecuencia radiofónica de Grupo Eclipse, transmitiendo como cada tarde completamente en vivo desde nuestras oficinas corporativas a través de la fuerza del streaming. Gracias, buenas tardes, bienvenidos. Estamos transmitiendo, como les comento, desde nuestras oficinas. Nos ubicamos en la calle 69, edificios altos con calle 68. Exactamente, estamos a una esquina de la terminal de autobuses ADO. El teléfono en cabina lo pongo a su completa disposición como cada tarde. A 29, 95, 18, 18, 17. Y siempre es un gusto, es un placer tener la alta distinción de tener un equipo de trabajo aquí, por supuesto, que siempre me enaltece. Ángel Llanes de los controles. Mi querísimo Ángel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes, también saludo a nuestra compañera Edith Uque esta tarde. Edith, gusto saludarte, buenas tardes. Roger Canché, mi querido Roger, nuestro señor productor, ¿cómo estamos? ¿Bien? Qué gusto, caballero, como siempre. Gracias por el esfuerzo informativo de cada uno de ustedes. Bienvenidos, damas y caballeros. Estamos ya listos para entrar en materia con las noticias en esta tarde de hoy, miércoles 30 de agosto. Vamos a repasar, vamos a ver cómo va esta cuenta regresiva y seguimos arrancándole cada día una hoja a nuestro calendario que ya cada vez se va haciendo más delgado. Este calendario sí está cumpliendo su meta de quedar más delgado este año. Bueno, hoy estamos a mitad de semana, miércoles 30 de agosto. Esta tarde estamos transitando en el día 242. Restan 123 días para cerrar este año 2023. Hoy les deseo un miércoles de grandes aventuras y, por supuesto, de éxito rotundo. Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a adentrarnos a los titulares del día de hoy. Monstruoso y destructor el huracán Italia, con vientos superiores a los 200 kilómetros por hora, tocó tierra esta madrugada en la costa oeste de Florida. Enviamos bendiciones desde Yucatán a nuestros hermanos damnificados. Además, destapan una cloaca de corrupción entre funcionarios del Issste tras saquear más de 15 mil millones de pesos en la institución del sector salud. También, alarmante incremento en los casos de dengue aquí en Yucatán. Ya pusieron en alerta a las autoridades sanitarias al confirmar que hoy los niños son los más afectados. Con esto y más noticias, buenas tardes, buen provecho. Arrancamos con la información. Y como siempre, saludo esta tarde en la línea telefónica a nuestro compañero Daniel Martínez, que siempre va recorriendo buscando la información en tiempo real. Daniel, el reporte es tuyo. Atentos con tu información. Esto es el Reprepresento Porte Vial. Porte Vial. ¿Qué tal, auditor del Grupo El Clipse? Antonio, buenas tardes. Bueno, una tarde lluviosa. Desde muy temprano, casi al filo de las 12 del mediodía, se deja caer tremendo aguacero aquí en la capital yucateca. Bueno, pues la gente, como podemos ver, la gente está tratando de resguardarse un poquitito en esta lluvia. Estamos exactamente a la altura de los mercados y prácticamente paralizó la venta de los comerciantes. Mucha gente comprando nylon y pues sí, mucha gente esperando que sece un poquitito esta lluvia para poder seguir su destino fuerte, fuerte aguacero. Se está registrando prácticamente en toda la ciudad o partes donde ya no estaba lloviendo, ya comenzó a caer esta lluvia. Esta es la información, Antonio. Muy buenas tardes. Si me lo permite, quiero saludar esta tarde. Tengo en la línea telefónica a la licenciada Selena Herrera Manzanilla, quien es la metróloga de la Unidad de Salud de Protección Civil, a quien, por supuesto, le agradecemos cada tarde la gentileza, la amabilidad de compartirnos y actualizarnos el reporte meteorológico. Selena, un gusto saludarte. Adelante con tu información. Antonio, les deseamos excelente tarde desde las instalaciones de protección civil de Yucatán. Actualmente se registra lluvia moderada y fuerte con actividad eléctrica en el poniente y zona costera de Yucatán, incluidos los municipios de Mérida, Motul, Cizantum, Silán González y sus alrededores. Esperando que gradualmente se registre en el centro y oriente del estado, en los municipios de Izamalti, Simín, Cenotillo, Valladolid y sus alrededores, y en el cono sur, en Maní, Teabo, Oshkushcap, Tekax, Akil, Cantamayek, Zucacap, Peto y Chiquinzonot. Agradezco el tiempo de tu espacio y aprovecho para invitarlos a seguir las redes oficiales de ProCivi. Mi queridísimo Roger, ¿con qué arrancamos esta tarde? ¿Ah? Noticias Nacional Relevante Perfecto, señor. Iniciamos con la información nacional porque vaya escándalo que se está dando al destapar una cloaca de corrupción entre funcionarios del Issste, tras saquear más de 15 mil millones de pesos en la institución del sector salud durante 12 años. Esto fue denunciado por la propia Procuraduría Fiscal de la Federación. Le explico y le comento. El Procurador Fiscal de la Secretaría de Hacienda, Félix Arturo Medina, ha informado que se identificó un esquema de saqueo y defraudación que afectó al patrimonio del Instituto durante más de 12 años por aproximadamente 15 mil millones de pesos. A los involucrados se les acusa de cometer los delitos de asociación delictuosa, falsificación de documentos, falsedad en declaración y ejercicio ilícito. A la fecha, en coordinación con la Fiscalía General de la República, se han judicializado a 22 personas. Además, se obtuvieron ocho vinculaciones a proceso en contra de tres personas por la comisión de estos delitos. Con esto, se ha logrado asegurar cheques por más de 1.188 millones de pesos. Información local de esta tarde, bueno, pues está siendo alarmante, preocupante este aumento en los casos de dengue aquí en Yucatán. Ponga usted atención a esta noticia porque hay una alerta de autoridades sanitarias al confirmar que hoy los niños son los más afectados. La Secretaría de Salud en Yucatán emitió un aviso de alerta a la comunidad médica en general para que primero detecte, valore, canalice y reporte inmediatamente los casos sospechosos de dengue que tiene una curva impresionante vertical en el número de enfermos por la picadura de Mosco-Aides-Egipi. De acuerdo con el aviso de la vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, en Yucatán están circulando los cuatro serotipos de dengue y hasta la semana 32 habían 1.669 casos confirmados, lo que es un aumento de más del 100% en comparación con el 2022. La alerta señala que el grupo de edad más afectado son los menores de 10 a 14 años, es decir, estos niños en edad escolar, aunque también hay un rango peligroso de 15 a 19 años que también está siendo contagiado por el mosco del dengue. El primer lugar en casos de dengue a nivel nacional es Quintana Roo con 2.154 casos confirmados, de ahí le sigue Veracruz con 2.119, en el tercer lugar a Soma, Yucatán con 2.047 contagios, el cuarto lugar es para Puebla con 956 y el quinto para Morelos con 814 personas infectadas de dengue. En más noticias de esta tarde a través de Eclipse Radio le quiero platicar de estas actividades que encabeza la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí en Yucatán, Mariana Cruz Pol, porque vaya, se habla de que finalmente se han logrado superar los trámites del 2022, alrededor de 75.000 pasaportes ya se han entregado. Le comento, en lo que va de este año, 2023, según lo que se dio a conocer es que aquí en Yucatán ya se han emitido alrededor de 75.000 pasaportes. Esto fue lo que nos comentaba Mariana Cruz Pol, quien es la directora o la titular de la Oficina de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí en Yucatán. Comentaba que el año pasado se emitieron casi 100.000 pasaportes en Yucatán, con lo que se obtuvo un ingreso de 230 millones de pesos. Sobre la emisión de pasaportes a personas no binarias, la funcionaria federal comentaba que hasta ahora no han recibido ninguna solicitud en la oficina local, pero el sistema les permite hacer este cambio. Según comentaba Mariana Cruz Pol, quien es la titular de la Oficina de Relaciones Exteriores aquí en Yucatán. Vamos a conocer las actividades de esta tarde que llevó a cabo el alcalde de Mérida, Renan Barrera. Bueno, pues le comento que mediante el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, Yucatán y Mérida, contribuyen al desarrollo de la nación con la implementación de acciones y obras que generan bienestar social, desarrollo económico, empleo para las familias yucatecas. Y esto fue dado a conocer por el alcalde de Mérida, Renan Barrera. En un acto protocolario que se llevó a cabo en el Salón de los Retratos del Centro Cultural Olimpo, el presidente municipal, Renan Barrera, acompañado del secretario de la Comuna, Alejandro Ruz Castro, y Francisco Ollos Aguilera, coordinador ejecutivo de este proyecto, en representación de Luis Salasque, comisionado del Servicio de Protección Federal, firmaron un convenio, una importante rúbrica de colaboración entre el Servicio de Protección Federal y el Ayuntamiento de Mérida, que enmarca o enmarcará las acciones que estarán aplicando de manera positiva a la población, según destacó el alcalde Renan Barrera. También le quiero comentar esta tarde que el próximo domingo 3 de septiembre, atentos porque en 21 centros de consulta y 57 mesas de participación, los yucatecos podrán elegir a la que será la coordinadora nacional del Frente Amplio por México y virtual candidata presidencial de la oposición. Como se sabe, las aspirantes son la parista Xochitl Galvez y la parista Beatriz Paredes. Los centros de consulta estarán recibiendo los votos de las 9 a 5 de la tarde, al igual que en las elecciones constitucionales se usará la tinta indeleble para marcar el dedo de quien actúe o acuda a manifestar su simpatía por la aspirante de su preferencia. En este mismo sitio se hará el recuento de votos y por la noche se darán los resultados. En conferencia de prensa, María Eugenia Núñez Zapata, representante de esta organización civiles encargada del proceso, indicó de los 21 centros de consulta, 6 estarán aquí en media. Escuchemos parte de lo que nos declaró ante los micrófonos de Eclipse Radio. Todas las ocasiones, así sea la causa electoral o cualquier otro tipo de causa ciudadana, comienza así. Todas quienes estaban participando de la sociedad civil, sabemos de las dificultades de poder convocar ampliamente, de poder llegar a los medios de comunicación. Ustedes son básicos en todos los ejercicios democráticos del país, porque ustedes son los que terminan difundiendo las oportunidades de expresión ciudadana a donde pueden acudir aquel que no está politizado. Netamente este es un ejercicio ciudadano que tiene limitantes claros, para comenzar limitantes presupuestales y para terminar limitantes técnicos, porque es un proceso nuevo. Eso no le resta credibilidad. En noticia internacional, bueno, pues ha sido monstruoso y destructor este huracán Hidalia en categoría 4, con vientos superiores a los 200 kilómetros por hora que tocó tierra esta madrugada en la costa oeste de Florida. Más de 1.6 millones de personas fueron evacuadas de sus residencias en Florida ante la llegada de este huracán Hidalia, que golpeó esta madrugada al noreste del estado con vientos destructores. Las autoridades de Florida informaron que no se cobró peaje en las autopistas de siete condados para facilitar el desplazamiento de la población para buscar refugio. El gobernador de Florida declaró el estado de emergencia en 46 de las 67 condados de Florida, donde se ha insistido a los residentes de las localidades costeras el riesgo de inundarse y que atienda las órdenes de evacuación obligatoria y voluntarias que se emitieron en las últimas 24 horas. La mayor peligrosidad, advierten las autoridades, son las marejadas ciclónicas que en parte de la costa noreste de Florida se estuvieron elevando sobre el nivel del mar hasta unos 4.5 metros por encima de su nivel habitual. Señoras y señores, hasta aquí con las noticias. Gracias por haberme acompañado esta tarde. Gracias, por supuesto, por estar siempre en sintonía a través de gruposclips.com.mx. Les agradezco también el esfuerzo de mi compañero Ángel Llanes, Edi Wu y Roger Canché en este espacio informativo. En los micrófonos se despide Antonio García, deseando que tenga usted una excelente tarde. El decreto de este miércoles, quien critica todo lo malo que hay en ti es porque no soporta lo bueno que ven en ti. Miran con morbo tus errores porque no son capaces de verse en un espejo. Saludos cordiales, buen provecho, buenas tardes. Recuerde, nuestra fuerza via streaming llega a cada rincón del globo terráneo. Buenas tardes, hasta mañana. Que me has dado falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado golpes en el corazón Yo te regalaba todo Hoy reñimos y te olvidas Salí mal con mis amigos Porque tú no los querías Esto fue una producción de Grupo Eclipse División Radio Online Esta fue una producción de Grupo Eclipse División Radio Online